hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí vamos martes mediodía que vamos a hacer hoy 10 kilómetros suaves y seguramente luego por la tarde media horita de caminar en cinta y algo de fortalecimiento la segunda sesión después de ayer que por cierto vuelvo a tener agujetas pero vamos toca volver hoy esta mañana hemos estado salgo a mediodía porque desde esta mañana que hemos dejado en el cole ya nos hemos ido que teníamos reunión con informático luego a recoger o hablar con flower del tema de equipaciones y demás luego a correos que pedí un móvil y me ha llegado y luego llevar a la cari al médico que hoy está se encuentra mal del cuello y está malísima y al final pues me ha tocado salir pues nada sin comer a las 4 de la tarde pero luego me quito a las 10 y luego ya es fortalecer que por cierto hoy simplemente quería comentaros pues el tema de algunos comentarios no todos sobre el tema de la retirada de los bandoleros hay comentarios de todo tipo gente que lo entiende gente que no pero vamos que para mí lo que ha pasado pues es una cosa entre comillas normal de este tipo de pruebas al final todas las pruebas de 100 millas diría que de 100 kilómetros en adelante tienen un porcentaje de retirados pues bastante alto en prácticamente cualquier prueba de 100 millas pues entre el 30% 50% muchas veces los corredores no llegan a meta y da igual que los corredores se llamen migueleras que ha corrido nueve veces el UTMB y ha terminado una que se llamen perico de perico de los palotes y que solo lo conozcan en su pueblo es decir al final las pruebas de 100 millas pues tienen retirados y en un porcentaje bastante alto kilian por ejemplo no ha terminado todas las veces que ha participan participan en el UTMB Luis Alberto Hernando tampoco Xavier Tebenar tampoco Jim Wesley tampoco es decir al final cuando ya corres una prueba de 100 millas siempre tienes que tener en cuenta que a lo mejor no terminas cosa que muchas veces pues en una maratón en una media maratón en un 10k sabes que pese a los problemas es probable que termines mejor o peor pero en otras distancias sabes que terminar es mucho más fácil que en una prueba de 100 millas al final simplemente por estadísticas porcentaje de retirados incluso tanto en élites como en amateur eso para bien o para mal es una cosa que va a estar ahí para todos tanto los élites como los amateurs hay veces que las pruebas de 100 millas pues no se terminan por el motivo que sean ahora bien ahora voy a contar pues simplemente que un chico me dijo es que no quede bien que como no cumplas objetivos pues ya decidas retirarte a ver tú imagínate yo me retiré porque en ese momento en el vídeo ya iba muerto de frío no podía correr iba caminando bastante despacio y me quedaban aún 60 kilómetros con dos mil y pico positivos y obviamente pues dice no bajas el ritmo y ya está pero si estoy andando en llano a 12 minutos el kilómetro que me pongo a 4 kilómetros por hora para terminar la prueba que seguramente luego con el tiempo la subida y demás aún irías más lento es decir cuando una persona tanto élite como muchas veces no élite decide retirarse de una prueba en el 90% de los casos es porque ya no puede más si a mí me hubiera quedado menos pues a lo mejor terminas como se pueda o como he terminado en otras carreras pero quedándote 60 kilómetros encima la parte más dura pues al final llega un momento en el que no puedes seguir ¿qué pasa? que a lo mejor me veis a mí que me retiro cuando voy en la posición quinta bien de ritmo y demás y decís bueno estoy ya como no va a ganar coge se retira y se va a casa y no es así porque si hubiera podido terminar aunque sea top 10 top 20 yo hubiera terminado solo por el mero hecho de conocerme el recorrido para el año siguiente yo hubiera terminado pero ya os digo que terminar en esos momentos no era no era posible conforme iba se juntaron pues ya muchas cosas que salieron mal ya no solo físicas sino pues mentales de estrategia planificación y al final pues me retiré pero ¿qué pasa? que si tú vas o eres influencer o eres conocido pues ya piensa va como no va a ganar se retira por ahora te pregunto la gente que va en la posición 50 100 y también se retiran ¿qué pasa? que ellos como van en la posición 50 o en la posición 100 si se retiran no pasa nada en cambio si te retiras tú que vas de los 10 primeros que mal queda eso que feo lo mismo podría ser una persona que va al 50 pues mira no vas a quedar el 50 vas a quedar el 150 o el 130 ¿por qué no terminas? pues porque probablemente esa persona que va en la posición 50 cuando decide retirarse es porque ya no puede más y eso al final es aplicable para todos tanto para mí como por ejemplo Miguel Eras cuando se retiró las veces del UTMB cuando se retiró Kylian cuando se retire quien sea es decir las pruebas de 100 millas no es como correr un 10K y estoy seguro que muchas de esas personas que tanto critican no han pasado o no han corrido más de maratón y no se imaginan porque claro a lo mejor te haces una maratón y petas en el 32 y dices va me quedan 8 pero voy a terminar pero cuando petas en un ultra estás en el kilómetro 100 120 y a lo mejor te quedan 40 50 30 kilómetros de carrera y vas ya reventado pues ahí ya te digo yo que las cosas las ves completamente diferentes y yo os aseguro que me retiré porque ya no podía más iba fundido o sea no iba bien y empiezas a sumar y dices pues que te quedan 7 horas si hubiera ido bien pero si encima tienes en cuenta de que vas mal esas 7 horas pueden ser 8, 9, 10, 11, 12 a saber cuánto tiempo se puede alargar y por eso decidí al final retirarme y ya os lo digo es decir pocas personas conoceréis que hayan corrido muchas pruebas de 100 millas y las hayan terminado todas al 100% poca gente porque al final la gente que ha corrido más de 5 o 6 pruebas de 100 millas pues muchos en alguna han tenido problemas obviamente pues habrá gente que habrá corrido 20 carreras de 100 millas y siempre ha sido finisher y siempre ha terminado pero ya os digo que no es lo más normal al final en las pruebas de 100 millas hay que tener en cuenta que por el motivo que sea un porcentaje de gente no va a llegar a meta y ya está y esto es aplicable a amateurs a élites y al mismísimo kilian que no ha terminado todas sus pruebas por diversos problemas pero no no se puede y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones algunos dirán que es la maratón otros el estrés que no he descansado que me he flipado en el ritmo el frío el gimnasio pero el caso es que yo ya soy consciente de que esas cosas a veces pasan y luego también otro comentario me dice últimamente no terminas las pruebas a ver las últimas pruebas en las que yo me haya retirado han sido Camí de caballos me retiré y los tres años siguientes hemos hecho podium la esparta lo me retiré y aún no he podido volver a correr porque el año pasado me retiré en el 80 pero porque la federación no me dejaba correr más de 80 kilómetros entonces esa no cuenta luego las 12 horas de barcelona me retiré y allá en lo siguiente quedé el tercero y luego ya bandoleros que es la de este año y el mundial que no salió que no salió bien ya está al final carreras pendientes bueno y las 24 horas de barcelona pero que se haya expliqué que al haber corrido el mundial dos semanas antes pues tampoco sabía cómo iba a llegar y ojo que a lo mejor en barcelona en otras circunstancias podría haber salido pues a terminar a ser finisher y dices pues en vez de buscar 250 kilómetros sales a hacer 220 más despacio y terminas pero es que yo no quiero hacer 220 yo si voy es como fui a bandoleros como fui a cami de caballis como fui a barcelona es para hacerlo dentro de mis posibilidades lo mejor posible a mí la opción de ir a pues a ser finisher a terminar si voy a una prueba de estas características es para dar mi 100% por eso pues al final también cuando es o arriesgas tanto pues muchas veces pasa lo que pasa que te retiras aún así solo tengo pendientes la esparta en lo que voy a este año bandoleros que le repetiré el año que viene y un 24 horas bien hecho que o será barcelona o serán el mundial en francia es decir tengo tres carreras pendientes que tampoco lo veo mal porque al final son objetivos o metas que tienes ahí pendientes y que te motivan o te dan ese aliciente pues para salir a entrenar y seguir entrenando y ahora ya para terminar el vídeo simplemente que aunque la carrera no haya salido como toca porque hay veces que ya lo he dicho que las carreras de 100 millas no salen pues como a lo mejor tú crees que deberían o no demuestran todo el entrenamiento las horas los kilómetros y el esfuerzo que hay detrás para mí las sensaciones y físicamente me encuentro bien ya lo habéis visto corrimos bandoleros y esta semana hemos corrido al cuida de Crespins que iba con Santi grabándole y todo he corrido cuatro minutos más rápido que el año pasado sin ir a tope es decir estoy mucho más fuerte que lo que estaba el año pasado corro más rápido subo más rápido bajo mejor pero simplemente el día y hora que fue bandoleros pues la carrera me salió mal pero todo el entrenamiento los ucranianos las maratones los rodajes todo ese entrenamiento lo tengo hecho lo tengo en las piernas y yo físicamente me encuentro súper bien de hecho este año para que a mí decabais vamos a hacer una preparación parecida y pasará lo mismo es decir a lo mejor este año hago la preparación muy parecida o igual a la que hice el año pasado y que a mí decabais pues sale mal pues sale mal pues ha salido mal qué quieres que te diga es decir yo más o menos ahora mismo de la fascitis ya hemos salido no tengo dolores no tengo molestias estoy entrenando bien tengo un grupo súper chulo de entrenamiento y entonces al final es seguir trabajando seguir entrenando y simplemente pues tener paciencia para cuando llegue el día de la prueba salga todo bien de esto de motivación está lo de víctor coopers creo que es que dice al final es una cuestión de ir 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 está claro que muchas no salen pero es que si no vas no sale ninguna pues esto es parecido y ojo la que sale pues sale pues sale pero es que si no vas si no lo intentas pues no va a salir ninguna carrera no me va a salir pues ningún ningún mandolero bien ninguna esparta long y yo soy consciente que para que me salgan las cosas pues como lo que dice víctor coopers la cuestión es ir intentarlo y intentarlo que no sale pues repites que no sale pues repites y llegará un momento en el que alguna saldrá bien y al final pues simplemente por esa vez todo el esfuerzo habrá valido la pena y yo soy súper consciente por todo lo importante es que después de cada carrera estar un puntito mejor que como empezaste la preparación de la anterior si yo empecé cami de cabais corriendo al cu día en 141 140 un puntito mejor aún así ya os lo digo es decir estar siempre mejor no significa que la carrera vaya a salir con 100% de garantías pero por lo menos por mi parte no va a quedar yo sigo entrenando esto es cíclico hay momentos pues de más motivación de menos motivación de más ganas de menos ganas habrá momentos como ahora que los haters o gente se alegrarán de que me haya retirado pero ya tarde o temprano llegará el momento en el que los haters y esta gente que se ha alegrado porque me he retirado se tendrán que callar porque esa carrera la he ganado o he hecho un carrerón y esto es así esto es todo cíclico unas veces sale bien otras veces sale mal unas veces me alegraré yo y otras veces pues se alegrarán los haters pero no pasa nada lo importante es que al final en mi caso yo lo siga intentando siga entrenando porque tarde o temprano alguna carrera buena me va a salir claro y ahí llegará porque ya me lo estoy viendo dirá el hater fue anormal la has corrido cinco veces pues alguna tenía que salir y hombre claro está claro que tú desde el sofá con tu cervecita vas a cualquier carrera y a la primera la ganas pero yo sé que para la mayoría de los haters lo que yo hago o las aspiraciones que yo puedo llegar a tener para ellos son impensables el ir a la selección española el acerto obtener el mont blanc el ganar ultras el ganar carreras para la mayoría de haters que solo hacen que criticarte desde el sofá es algo que ellos nunca van a hacer yo por el cambio pues voy a seguir ahí pues entrenando corriendo para que al final pues esas cosas lleguen y ya os lo digo que de ánimo estoy bien da rabia porque al final has entrenado mucho y la carrera no ha salido como esperabas pero vamos que si yo no quisiera retirarme de carreras pues en vez de apuntarme a bandoleros o carreras de 100 millas como me dijo uno apúntate a carreras de 100 me apunto a la bandolerita y ya está pues ya os digo que hoy por hoy no es mi objetivo vamos a seguir intentándolo y ya os digo que si seguís en el canal además de que lo voy a ir contando todo tarde o temprano los haters se llevarán un disgusto y los seguidores una alegría que es por lo que seguimos entrenando 50-50 para callar bocas y para dar alegrías os mentiría si digo que paso de los haters obviamente paso pero si les puedes callar la boca siempre mola mucho más dar sorpresas y alegrías a la gente porque ha ganado una carrera está súper guay pues no vais a negar que también te alegras como me dijo el otro día un chico en alcudia me da rabia por los haters y yo déjalos tarde o temprano se les quitará la alegría al final esto es muy largo y yo con la tontería entrenamiento hecho y ojo no os olvidéis que hemos corrido bandoleros 100 kilómetros y vamos quintos de la general que a mí me han contado muchas cosas del recorrido del terreno de todo pero la experiencia con la que voy a volver en 2025 después de conocer los primeros 100 kilómetros la zona técnica y todo eso por mucho que te lo cuenten que veas vídeos de otros corredores y demás eso es impagable yo ya tengo la experiencia de haber corrido pues 100 kilómetros y a un ritmo muy competitivo eso simplemente sirve de experiencia de cara a 2025 y eso a mí la gente me había hablado mucho del recorrido del terreno si es muy técnico si es de correr pero nada tiene que ver el que te lo cuenten a que corras tú en persona pues 100 kilómetros con cuatro mil y pico positivos y veas el terreno en primera persona eso de cara a 2025 es un punto super a favor y eso ya no te lo quita nadie y que no vayamos en pascua unos días a antenarla entera y así saber lo que me faltaba así que 2025 el objetivo ya está marcado y por último simplemente decir que en algunos ultras por ejemplo Camide Cabais el año pasado ganó Toffol siendo máster 50 y pico Antoine Guillon ha ganado siendo máster la Rocha también ha hecho por un siendo máster y yo tengo 39 años así que como mínimo aún me quedan 14 años de intentos para bandoleros para la Spartalon y para hacer un 24 horas bien hecho y al final pues 14 años son 14 intentos algunos pues los perderemos por trabajo por lesión o por el motivo que sea pero aún tenemos intentos para hacer pues un bandoleros un camí una Spartalon la competición que sea bien hecha eso sí al final y ojo que la que salga al final es como todo si todo es una carrera va si sale bien pues te pones contento pero cuando vas a una carrera y a lo mejor el año anterior te has retirado el anterior no has terminado y de repente llega un año y a la tercera cuarta a la segunda te sale bien ya os digo yo que después de haber sentido pues el fracaso el abandono o la retirada esa satisfacción de haberlo terminado o conseguido vale por dos o por tres porque ya sabes como es la prueba lo dura que es que te ha vencido en otras ocasiones y que esta vez has sido tú la que la ha vencido así que ahora también lo mismo en el lado contrario si lo intentas una dos o tres veces y ya nunca más la vuelves a correr o a intentar pues te puedes quedar con la sensación de que hiciste lo que pudiste lo hiciste a tope y que no pudiste completarla pero también te quedas un poco con ese mal sabor de boca yo ya os digo que por mi parte aún me quedan o aún tenemos Juanma para algunos añitos de carreras y de ultras y ahí vamos pico pala entrenando y siempre pues ya pensando en el siguiente objetivo y entrenamiento terminado 10 kilómetros 230 positivos a 5 el kilómetro 50 minutos esfuerzo percibido muy suave y de pulso medio 130 si tenemos en cuenta que hemos estado hablando un ratito pues tampoco estamos tan mal les digo que las sensaciones son buenas no tenemos dolores no tenemos molestias así que pico y pala y a seguir y